Bienvenidos a una presentación de capacitación en seguridad, protección contra caídas, reglas, partes, piezas e usos en la construcción, traído a ti por la Asociación Americana de Subcontratistas, Comité de Seguridad del Área de Houston. Esta presentación está diseñada para ayudar a los supervisores a realizar reuniones de seguridad en el trabajo. Dado que los trabajadores son el principal objetivo, esta presentación enfatiza la identificación de peligros, la eliminación y el control, no los estándares. No se ha intentado tratar el tema exhaustivamente. Es esencial que las empresas adapten sus presentaciones a las necesidades y la compresión de su audiencia y trabajadores. Esta presentación no sustituye ninguna de las disposiciones de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970 ni ninguna norma emitida por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. La mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones no implica el respaldo de la Asociación Americana de Subcontratistas, Comité de Seguridad del Área de Houston. Protección de Caídas es parte de OSHA 1926.501. En los Estados Unidos, cada 4 minutos alguien sufre una lesión por caída. Caídas fatales, resbalones y tropezones cobraron la vida de 384 trabajadores en el 2018. Pregúntate, ¿cuántas veces has arriesgado tu vida? Esta diapositiva trata sobre una anatomía de una caída. La mayoría de las personas tardan aproximadamente un tierzo de segundo a darse cuenta de la caída. El cuerpo tarda otro un tercio de segundo en reaccionar. Un cuerpo puede caer hasta siete pies en dos tercios de segundo. Anatomía de una caída. Una persona que pese 200 libras puede acumular casi 3,800 libras de fuerza mientras cae con un sistema de protección contra caídas apropiado. Para funcionar, los puntos de anclaje deben poder soportar 5,000 libras de fuerza. Esto es aproximadamente del mismo peso que una camioneta. Fuerza al impacto. Para ayudar a comprender la física básica de una caída, esta tabla muestra la fuerza del impacto para una persona de 200 libras en varias alturas. OSHA limita la cantidad de fuerza que una persona debería experimentar durante una caída a 1,800 libras. Fuerzas mayores que esto pueden resultar en sangrado interno, daño o muerte. Cuando se utiliza un sistema personal de detención de caídas, un correa o limitador de caídas que absorbe choques es la única manera de mantener las fuerzas de caída menos de 1,800 libras. La fuerza típica con un dispositivo de conexión absorbente a choques es de 900 libras o menos. La protección contra caídas implica tener una persona competente. Alguien que es capaz de identificar peligros existentes y predecibles en los alrededores o condiciones de trabajo que son antigénicas, arriesgadas o peligrosas para los empleados y que tiene autorización para tomar medidas correctivas inmediatamente para eliminarlos. Persona calificada. Alguien que, mediante la posesión de un título, certificado o prestigio profesional reconocido o que con un amplio conocimiento, capacitación y experiencia ha demostrado con éxito su capacidad para resolver o resolver problemas relacionados con el tema, el trabajo o el proyecto. Los diferentes tipos de métodos de protección contra caídas incluyen prevención de caída, un sistema que evitará que una persona caiga a un nivel inferior. Ejemplo, barandas. Posicionamiento de trabajo o restricción de caídas. Un sistema que permitirá al trabajador acercarse a un riesgo de caída y trabajar, pero no permitirá que el trabajador caiga a un nivel inferior. Detención de caída. Un sistema que protegerá a una persona de golpearse contra un nivel inferior después de una caída. Ejemplo, arnés o cordón de detención de caídas. ¿Cuándo se requiere protección contra caídas? Cada empleado en una superficie para caminar, trabajar, superficie horizontal y vertical con un lado o borde desprotegido que esté a seis pies o más por encima de un nivel inferior. Debería protegerse contra caídas mediante el uso de sistemas de barandas, redes de seguridad o sistemas personales de detención de caídas. Peligros de caídas en la construcción. Aquí hay una fotografía de un peligro de caída en la construcción. Cada empleado en una superficie para caminar o trabajar con un lado o borde desprotegido que esté a seis pies o más por encima de un nivel inferior deberá protegerse contra caídas mediante el uso de sistemas de barandas, redes de seguridad o sistemas personales de detención de caídas. Los planes de protección contra caídas se realizarán cuando se use un equipo de protección contra caídas. El plan está escrito para que todos entiendan qué hacer en caso de que se necesite un rescate de emergencia. Todos los empleados involucrados en el uso del equipo de protección contra caídas crearán el plan. Asegúrese de que todo el equipo de rescate esté cerca. Llame al 911 cuando alguien haya estado en una situación de detención de caídas. Sistema de barandas de madera. En un sistema de barandas, el riel superior debe instalarse a 42 pulgadas, más o menos 3 pulgadas, y soportar una fuerza hacia abajo de 200 libras sin que el borde superior de la baranda se desvíe a una altura inferior a 39 pulgadas sobre el nivel de caminar y trabajar. El riel medio debe instalarse a aproximadamente 21 pulgadas y soportar sin fallas una fuerza de al menos 150 libras aplicada en cualquier dirección hacia abajo o hacia afuera en cualquier punto o a lo largo del piel medio y otro miembro. La tabla del pie debe ser un mínimo de 4 pulgadas y soportar una fuerza de 50 libras. Y siempre recuerde esta regla del sistema de barandas. Nunca se amarre a los sistemas de barandas. Construcción de barandas. La fotografía de la izquierda no es adecuada debido a los espacios al final de los rieles y la extensión más allá de los postes. La fotografía de la derecha muestra una barandía construida adecuadamente. Construcción de barandas de cable. La barandía de cable a veces se usa en el trabajo y debe cumplir con los requisitos mínimos. Altura apropiada. No se puede desviar fuera de la ventana de 45 pulgadas y 39 pulgadas. Marcado visiblemente cada seis pies. Estos tipos de barandas requieren mantenimiento para garantizar su funcionamiento. Nunca ensilles un caballo muerto. Es una frase común que se refiere a la técnica utilizada para instalar clips de cable al atar el cable. Camino de acceso y camino de escalera. A veces se requiere acceso a la escalera para bajar los niveles y la planificación adecuada del trabajo para eliminar las aberturas del piso. El camino de la escalera requiere protección contra caídas con una abertura máxima de 18 pulgadas al costado de la escalera o una entrada desplazada para minimizar el peligro de que los empleados tropiecen en la abertura. Un agujero es un espacio o vacío de dos pulgadas o más en su dimensión mínima en un piso, techo, cubierta u otra superficie para caminar o trabajar. Los agujeros en los pisos deben protegerse con barandas o una cubierta adecuada. Las cubiertas deben estar claramente marcadas, aseguradas para evitar el desplazamiento y capaces de soportar el doble de la carga prevista. Cubiertas. Todas las demás cubiertas deberán ser capaces de soportar sin fallas al menos el doble del peso de los empleados, equipos y materiales que puedan ponerse en la cubierta en cualquier momento. Las cubiertas deben estar aseguradas y marcadas como cubiertas. Cinta de construcción o barricada no se puede usar para proteger un agujero. Tragaluces y domos de humo debe estar protegida con cubiertas o barandas. Idealmente, las barricadas impiden el acceso a los tragaluces. Si se proporcionan cubiertas, deben soportar el doble de la carga prevista. La foto de la derecha es una persona sentada en una claraboya para almorzar y se cayó. Al acceder a un techo, se deben identificar todos los peligros. Gracias por mirar y eso concluye nuestra presentación de protección contra caídas patrocinada por la Asociación Americana de Subcontratistas, Comité de Seguridad del Área de Houston.